Bueno, muy buenos días y bienvenidos a nuestro canal. Digo nuestro porque aunque soy solo en frente de la cámara, Samuel está justo detrás. Así que ven a saludar, ven a saludar. Él es mi cameraman. Todavía le falta el vocabulario en español, así que hoy me va a dejar hablar a mí. Y ahora ya estamos de regreso en Canadá. Hemos regresado de nuestro viaje a Perú, pero no podemos dejar de pensar en la comida peruana. Así que queríamos filmar un video hablando sobre nuestros 10 restaurantes favoritos en Lima. Y daban varias veces que yo y Samuel viajamos a Perú juntos, creo que tres o cuatro veces juntos. Y yo también estoy viajando al Perú desde que soy chiquita. Así que entre los dos conocemos bastante los restaurantes y hoy vamos a compartir 10 de ellos. Así que en ningún orden en particular, vamos a comenzar con número uno, la Rosa Náutica. Este es un restaurante que nos gusta mucho por la ubicación. Así que el restaurante, para llegar, hay que bajar a la playa y caminar por este muele de madera. Y llegas al restaurante que está sobre el mar prácticamente. Así que cuando entras, puedes ver que las ventanas están abiertas y sientes la brisa. Puedes ver los surfers o los tablistas. Así que es un muy lindo lugar. Y también la comida es muy rica. Este es un lugar un poquito más fino, un poquito más caro. Pero uno puede comer unos platos peruanos muy ricos. Tienen un montón de pescados y mariscos. Y sí, es un lindo lugar. Vale la pena visitar. Número dos es el Punto Azul en Miraflores. Este creo que fue el primer restaurante donde yo probé un ceviche y quedé encantada. Y también me gusta la ubicación del restaurante. Queda dentro de una casa colonial antigua en el barrio de Miraflores. Y la comida es deliciosa. No solo el ceviche, sino también las conchitas a la parmesana. También tienen un lindo risotto con camarones. Así que sí, este es un restaurante que hemos visitado un montón de veces. Cada vez que llegamos a Lima, este es el primer lugar donde queremos comer ceviche. El Punto Azul. Algo para mencionar es que este restaurante es súper popular. Así que se llena de gente casi todos los días. Así que lo que nosotros hacemos es llegamos y estamos esperando en la puerta hasta que abran. Siempre llegamos un poquito tempranito. O si no, la otra opción es hacer una reserva para poder encontrar una mesa. Si no, va a haber que esperar un buen rato. Otro lugar que nos sorprendió bastante fueron los anticuchos de la tía Grimanesa. Porque antes de visitar Perú como adulta, yo no sabía lo que era un anticucho. Y resulta que es el corazón de la vaca que lo cortan y lo ponen en unos palitos y lo cocinan sobre el fuego. Así que a mí eso me sonaba un poquito raro. No sabía si quería probarlo o no. Pero mi familia insistía que es súper rico, hay que ir. Así que un día fuimos a lo de la tía Grimanesa. Y sí, si no me hubieran dicho que era corazón de vaca, yo hubiera pensado que este era un buen corte de carne, como un steak. Así que este restaurante también es súper interesante porque empezó siendo un carrito en la calle. Así que Doña Grimanesa vendía sus anticuchos en la calle. Creo que tuvo su carrito por más de 30 años y se hizo tan famosa, tan popular, que finalmente abrió un restaurante. Así que ahora uno puede ir a comer ahí y puedes pedir los anticuchos con choclo. Eso queda bien rico. Así que sí, si nunca han probado anticuchos, vale la pena en Lima. Número 4, Tanta. Este es un restaurante que recién descubrimos en nuestra última visita y nos encantó. La verdad que nos encantó. Tienen comida peruana, platos clásicos, pero también tienen una barra donde uno puede ir a elegir un montón de bocaditos y platitos pequeños para picar. Así que cuando yo fui, creo que pedí 6 platos en total y pedí causas y empanadas, leche de tigre en copitas, un poquito de todo. Y estuvo delicioso. A Samuel también le encantó su comida. Él pidió un arroz verde con pollo que también traía papa la huancaína y también choclo con salsa o copa. Así que estuvo delicioso. También con los postres. Y este es un restaurante tan popular que tienen varias ubicaciones, varios locales en Lima, incluso dentro del aeropuerto. Así que cuando nosotros estábamos regresando a Canadá, de Lima a Toronto, nos cancelaron el vuelo. Así que tuvimos dos noches en el aeropuerto. Así que fuimos a comer ahí nuevamente a probar más platos en tanta. Así que si están en Lima, vale la pena. Ahora, número 5, Nico. Este es un restaurante que queda un poquito lejos de donde yo me suelo ubicar. Queda por La Molina. Así que para mí, ubicada en Miraflores, eso puede ser entre 40 minutos y una hora, dependiendo en tráfico. Pero la comida es muy rica. Este es un restaurante de comida Nikkei. Así que es comida fusión peruana y japonesa. Así que uno puede pedir platos japoneses, pero con ingredientes y sazones peruanas. Así que súper interesante. Y sí, es muy rico. Un poquito lejos, pero se come muy bien en Nikko. Y tengo que mencionar los platos que me gustan en Nikko. Uno de ellos es el pulpo a la parrida. Eso es lo que comimos la última vez. Y wow, estuvo tan bueno. Tenía un sabor como a humo, como a leña. Estaba bien, bien bueno. Y también comimos el pulpo al olivo, que es como una ensalada de pulpo con una salsa medio cremosa. Delicioso. Delicioso. Nos terminamos todo. Ahora quiero hablar sobre Chifa Gigi. Y eso también es comida fusión, pero es comida china y comida peruana. Así que sí, este es un lugar que también le gusta mucho a mi familia. Así que o vamos a comer al restaurante o pedimos delivery para que nos traigan la comida a la casa. Y las porciones son enormes. Así que si quieres probar un poquito de todo, vale la pena ir con un grupo de amigos o ir en familia. Tienen un montón de arroces fritos y pollo en una salsa medio agridulce. Tienen el montón o guantán. Así que sí, se come muy rico y es otro restaurante para poner en su lista. Ahora, la lucha. La sanguchería, la lucha criolla. También este es otro lugar que visitamos cada vez que estamos en Lima. Y ellos se especializan en sándwiches. Y el clásico es el de chicharrón con camote adentro. Riquísimo. Esta vez que subimos ahí probamos tres sándwiches distintos. Uno era medio al estilo americano como un Philly Cheesy que estuvo bien interesante. Y también tienen lindos batidos y cremoladas. Y tienen unas papas fritas con la papa guairo que se supone que es la mejor papa en el Perú. Así que las papas fritas salen bien, bien ricas. Ahora tengo que mencionar hamburguesas. Hamburguesas en Lima, sí. Un lugar que nos encantó que recién acabamos de descubrir en esta visita es Papachos. Este es un restaurante por el famoso chef Gastón Acurio. Y wow, quedamos encantados con el lugar. Cuando fuimos, Samuel se pidió una hamburguesa enorme y yo me pedí un plato que venía con tres mini hamburguesas para poder probar. Había una que se llamaba la pepper con una salsa de pimienta, creo que era. Otra que era la papacha y la que a mí me encantó fue la gaucha que era una hamburguesa medio al estilo argentino porque tenía chimichurri encima que estuvo bien bueno. Y también nos gustó mucho la lista de postres que tenían. Nosotros pedimos algo que se llamaba chocodosis y era una torta de chocolate con salsa y relleno de chocolate y helado y estuvo súper, súper rico. El próximo, El Bodegón. También otro restaurante que acabamos de descubrir y nos gustó un montón. Este es un lugar donde uno viene a comer platos peruanos pero un poco más antiguos. Así que tal vez estos platos que tu abuela solía preparar en su casa. Y sí, estuvo súper rico. Lo que más me gustó a mí fue el pastel de choclo que nunca lo había probado en mi vida. Así que una vez que regresamos aquí a Canadá fuimos a comprar choclo fresco y le pedimos a mi mamá que nos prepare un pastel de choclo y salió delicioso. Fue lo máximo. Lo preparamos dos veces porque el primer pastel de choclo que preparamos desapareció el mismo día. Así que hicimos un segundo, una segunda porción. Pero sí, El Bodegón también es un restaurante por Gastón Acurio así que es bastante famoso y Sedena rápido. Así que nosotros llegamos en cuanto abrieron las puertas pero 30 minutos más tarde ya estaba lleno de gente. Así que o hay que hacer una reserva o llegar un poco más tempranito. Y también los postres ahí fueron deliciosos. Yo pedí una torta tres leches pero una de las leches era leche de chocolate, chocolatada. Así que subió bien rico y Samuel se pidió una pavlova. Así que eran como estos discos de merengue y entre medio había manjar blanco y ¿cómo se llama esa fruta? Chirimoya. Chirimoya. Gracias. Gracias, Mr. Cameraman. Ya estuvo bien, bien bueno. Así que comimos muy rico en El Bodegón. Y por último también queremos mencionar a Manolo. Este es como un pequeño restaurante. También es como cafetería y bar. Es un lugar bastante antiguo porque mi mamá me contaba que ella solía ir ahí cuando era chiquita. Así que sí, nosotros siempre vamos ahí o a comer postres o a comer churros. Y tienen unos churros deliciosos con manjar blanco pero también los puedes pedir o con vainilla o chocolate y sí, vamos ahí bastante seguido. Especialmente Samuel. A veces él desaparece del apartamento y se va a comer sus churros. Sí. 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 Y también tienen un rico pie de limón y así que si les gustan los postres algo dulce vale la pena ir a Manolo's. Y esos son 10 lugares 10 restaurantes que nos gustan mucho en Lima. Ahora nosotros hemos compartido nuestra lista. Si ustedes tienen sugerencias de restaurantes que les gustan mucho sus restaurantes favoritos en Lima compartan sus ideas en los comentarios con nosotros porque nosotros siempre estamos viajando a Lima a visitar a familia así que siempre estamos buscando lugares nuevos donde ir a comer. Así que sí espero que hayan disfrutado este video y nos vemos pronto. ¡Chau! 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 ¡Chau!